La organización de diversos eventos los fines de semana, sobre todo en los municipios que conforman la zona metropolitana de Querétaro, ha logrado que haya una presencia importante de visitantes que vienen de distintos puntos del estado y de otras ciudades vecinas. El presidente de la Asociación Querétana de Hoteleros, Luis Ignoret, señaló que esta situación ha permitido que desde las vacaciones de Semana Santa, la ocupación en los hoteles se mantenga al tope de lo que se ha permitido por el semáforo epidemiológico, es decir, al 90%. Con esta cifra dijo que se avance la recuperación económica del sector y para el segundo semestre del año esperan lo mejor, ya que vienen las vacaciones de verano y los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre históricamente son los mejores. Por parte de la asociación yo les diría que los eventos que hemos tenido los fines de semana hemos llegado a alcanzar el 100% de lo permitido, se habla del 90% de ocupación, sobre todo particularmente los días sábados, y eso nos ha permitido sumar de manera muy importante en la comunidad. Luis Ignoret señaló que poco a poco el turismo internacional se va reactivando, pero más del 80% del turismo sigue siendo nacional. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.